La princesa desea diversión, luego más diversión Cuando tienes una estrella, la dejo a la jalis Encuentra lo que quieres vivir Ahora soy quien quise ser y todo he de dar Sin duda alguna, aquí voy con mi resplandor A brillar otra vez Las princesas desean diversión Las princesas desean diversión ¡Eso estuvo de risa! ¡Fue de lo más asombroso en el mundo! ¿Vieron la cara que puso? Espero que no hiriéramos sus sentimientos. Ay, ella no tiene sentimientos, Meredith. La pregunta es, ¿no fue excelente? ¡Meredith! ¡Trevi! Ahora es mejor que vayan a su habitación. La tía se va a enfurecer en cualquier momento. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Tari! ¡Adiós, Tari!